La actitud que tomes frente a la vida es la misma que la vida tomará para ti Corazoncito, es el zapateo Llevo la bandera del Perú, dentro de mi corazón Agradezco a Dios por haber nacido en esta hermosa patria Y ahora para ti Juventud, Zalai, Zalai Y sus estrellitas, paramos, paramos, paramos Estrellito le haiguitos que hay más mariditas Saba puncak, hawak, wiki, más mariditas Especito le haiguitos que hay más mariditas Saba puncak, hawak, wiki, más mariditas May carol la tatarus papis, maninitay Por si no chay que plipurima, maninitay May carol la tatarus papis, maninitay Por si no chay que plipurima, maninitay May carol la tatarus papis, maninitay May carol la tatarus papis, maninitay Unas, aguahuitas, a-аю-mitai Jaco, jaco, cholitay Huasi, píñata, skaiki Ati, hua, chço, cholito Jota, A, producciones ¿Cuál será la suerte mía, Marinita? Nunca supiste valorarme, Marinita ¿Cuál será la suerte mía, Marinita? Nunca supiste valorarme, Marinita Cada día más me acerco, Marinita Pero todo es en vano, Marinita Cada día más me acerco, Marinita Pero todo es en vano, Marinita ¿Qué será de mi vida? ¿La cerveza me persigue? ¿O será el vicio que me domina? ¿O será la suerte que tengo, chiquita? Ay, angelito Tomar y tomar no más ¿Cuándo cambiarás? Rompeltaquito, rompeltaquito, rompeltaquito Yoncito, solor sano Espejito ya que piscay, Marinita Saba con boards Saba con y acerco, marine sleep ¿Cuándo 이용ación con mi Dios que me o place bazas mein Expejito ya que piscay, Marinita Saba con y acerco, marine sleep ¿Cuándo decirte hacá, marine sleep Por si lo chiqui pli puri mamá niñita Tú, solo tú, Estudios, Mario Andrade, adelante nomás Zapatito, zapatito, zapatito ¡Ya da, ya de sí! ¡Rompe el tapito, rompe el tapito, rompe el tapito! ¡Esa poñerita! ¡Jubertud! ¡Salay, salay!